Seres, tu compañía en el camino hacia la luz. La entrada de los trabajadores de la luz a la nueva era. Queridos amigos, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Disfruto mucho estando con ustedes. Yo los conozco a todos ustedes. Hemos compartido momentos como este antes en la Tierra, simplemente estando juntos disfrutando de la presencia del otro. Sientan esto conmigo. Ya sea que estén presentes en esta habitación o que estén escuchando a este canal desde la distancia. Estamos conectados desde el corazón. El tiempo y el espacio no importan mucho a este nivel. Celebremos juntos nuestra unidad. Yo veo en todos ustedes tan añoranza y tan inspiración para lograr una nueva realidad en la Tierra. Ustedes están llevando la antorcha de la conciencia crística en esta época y yo los celebro por eso. Ustedes sienten que mucho está cambiando en estos momentos y en verdad ahora mismo hay agitación y caos en todo el mundo. Y en lo profundo de sus corazones ustedes llevan una visión. Es la visión, la imagen de la Tierra Prometida. Ustedes han llevado esta visión por muchas vidas. Si un alma tuviera genes, ustedes lo llevarían en sus genes como un alma. Una y otra vez esta visión, esta inspiración, los ha inspirado a regresar a la Tierra. Pero, ¿de qué se trata la Tierra Prometida? Se habló de la Tierra Prometida en la Biblia. Y algunas personas en aquella época pensaron que era un territorio físico específico. Pero no lo era. En esta época ustedes lo llaman la Nueva Tierra. Ustedes visualizan una realidad diferente extendiéndose por delante de ustedes. Pero yo les digo que la Nueva Tierra que están soñando ha nacido dentro de sus corazones. Ustedes han alimentado esta visión de la Nueva Tierra por tanto tiempo. Y ahora es tiempo de expresarla externamente en el mundo. Y es el momento de unirse con otros quienes son de un mismo espíritu. Ahora, a lo largo de la historia, todos ustedes han sido lastimados. Intentaron introducir la Nueva Conciencia una y otra vez. Pero también se encontraron con resistencia y agresión en la Tierra. Esto los ha herido profundamente y aún hay mucho miedo en muchos de ustedes. ¿Cómo tratar con él? ¿Cómo sanarse? Hoy mi mensaje es que, sanándose, están trayendo la realidad de la Nueva Tierra. La Tierra prometida. En el pasado, muchos de ustedes estuvieron enfocados en los cambios externos. Incluso yo lo estuve en mi vida en la Tierra. Yo veía mucha injusticia a mi alrededor y podía sentir ira por eso. Para permanecer en equilibrio yo tuve que aislarme de mi entorno y encontrar un lugar tranquilo para reflexionar. Tuve que equilibrar mis propias emociones y recuperar mi conexión con mi alma. Y lo mismo vale para ustedes. Ustedes quieren cambiar las cosas fuera de ustedes. Pero su verdadera misión es ir hacia adentro y ver qué es lo que necesita luz ahí. Sentir la conexión con su alma. Y si ustedes han entrado a esta vida para sanarse de viejas heridas y a medida que hagan eso, su conciencia cambiará. ¿Pueden llegar a ustedes mismos mientras miran su interior y ven sus propios miedos y dolores más profundos? ¿Pueden sentir compasión por sus partes más oscuras? Este es el verdadero desafío para ustedes hoy. Llegar a ser verdaderamente uno con uno mismo. Aceptando lo que es. A veces, cuando ustedes piensan o sienten sobre la nueva tierra, se sienten muy excitados y quieren moverse hacia adelante lo más rápido posible. Y la visión que ustedes aman, en verdad, es cierta. Pero aún hay partes que ustedes, de ustedes, que precisan atención. Que necesitan su total atención para sanarse. Ahora quiero hacer un pequeño ejercicio para conectar con esa parte de ustedes que necesita más sanación. Imagínense a ustedes mismos parados enfrente de una puerta. Detrás de esa puerta está la nueva tierra. La tierra prometida. La luz está brillando a través de ella y ustedes dan unos pasos hacia adelante. Pero no están solos. A su lado hay un niño o niña. Es de ustedes. Ahora, muévanse adelante hacia la puerta. Experimenten la luz viniendo de esa nueva realidad y vean cómo responden. ¿Cuál es su primera reacción? Y ahora, arrodíllense al lado del niño o niña y pregúntenle a él o ella qué es lo que quiere. ¿Hay miedo ahí, en el niño? ¿De alguna manera necesita su apoyo? Puede muy bien ser esa parte de ustedes que quiere moverse a través de esa puerta tan rápido como pueda, mientras otras partes dudan y se contienen. No juzguen esas partes de ustedes. Permítanles presentarse a ustedes como un niño o una niña en necesidad de ternura y paciencia. Es su misión en esta vida cuidar de las partes suyas que aún no pueden recibir mucha luz. Aún hay en ustedes creencias negativas acerca de su propio valor, acerca de su propio mérito y de sus propios dones. Entonces, yo les pido que en lugar de ir hacia adelante lo más rápido que puedan, arrodíllense ante este precioso niño o niña dentro de ustedes, porque él o ella lleva la conciencia crística tanto como ustedes. Este niño los hace a ustedes un ángel humano. Contiene su humanidad, sus dudas, sus temores. Y es sólo cuando abrazamos totalmente esta parte nuestra que podemos llegar a los demás con verdadera compasión y comprensión. Y eso es lo que realmente trae una nueva era a la Tierra. No el deseo de cambiar las cosas externamente, sino la habilidad de ir dentro de ustedes y llegar hasta las partes internas más oscuras y desesperadas. Así es como ustedes acercan la nueva Tierra al momento de ahora. Y esto es también lo que ustedes pueden hacer por los demás. Siempre que vean sus luchas o su dolor, no juzguen. Vean su belleza y su coraje. Eso es lo que iluminará sus cargas. Entonces, ven que mi mensaje es muy simple en verdad. Se trata de amar todo lo que hay en su vida. La visión de la nueva Tierra es real y valiosa, pero a veces ustedes la reciben mayormente en sus mentes. Comienzan a pensar y a preocuparse por cómo van a hacer que suceda. Quieren tener directrices para acciones específicas que puedan tomar. Sus mentes se saturan así, como también su fuerza de voluntad. Pero la llegada de la nueva Tierra no sucederá de ese modo. Recibir la energía de la nueva Tierra es algo que ustedes hacen con el corazón, sin expectativas, sin agenda. En realidad, la creación de esta nueva realidad sucede mucho más a través de su aspecto femenino y por el aspecto masculino al cual están tan acostumbrados. Ambos aspectos son igualmente importantes, pero ustedes tienden a estresarse y a valorar más el aspecto masculino. El aspecto femenino de la creación los invita a soñar con otra realidad, a recibir visiones y fantasías acerca de eso y a confiar en el flujo de la vida para que se los traiga. Entonces, sentir, ser receptivo, permitirse confiar, son las cualidades que son esenciales aquí. Yo les pido a todos ustedes que permanezcan fieles a la visión en su corazón y que confíen en la vida. Quisiera invitarlos a todos ustedes a que sientan mi energía. Hoy día, soy Yeshua, soy su hermano y amigo. Yo sé lo que es ser un ser humano. No me paro enfrente de ustedes como un profesor o un maestro. Considérenme un amigo. A mí simplemente me gusta estar con ustedes. Por supuesto que quisieran que les dé tanta información como sea posible. Pero realmente la información no es el punto más importante. Ustedes tienen toda la información que necesitan dentro de su propio ser. Sus almas les están hablando todo el tiempo. Mi presencia aquí tiene el propósito de alentarlos, a que confíen en sus almas. Gracias por estar aquí conmigo hoy y me encantaría responder a las preguntas que quieren hacer. Por la tarde tuve una visión de una mariposa de luz azul y esta mañana vi una mariposa sobre una puerta. No había paredes, solo una puerta y pude sentir que detrás de esa puerta había una realidad diferente. Quisiera saber qué representa la puerta y también cuando estoy en la puerta mirando hacia atrás siento mucha alegría y felicidad y comienzo a sonreír por cómo fuimos o la forma en que lo hicimos. Es una imagen muy hermosa la que has visto y como les dije recién, sus almas les están hablando todo el tiempo. Y el hecho de que te hayas sentido emocionado por ella y por la realidad detrás de la puerta muestra que es realmente significativo. Tu corazón te está pidiendo que confíes en esta visión, en esta energía y te sientas emocionado porque hay partes tuyas que añoran mucho atravesar esa puerta. Ahora tal vez tú puedas también notar que atravesar esa puerta Es una imagen muy hermosa la que has visto y como les dije recién, sus almas les están hablando todo el tiempo. Y el hecho de que te hayas sentido emocionada por ella y por la realidad detrás de la puerta muestra que es realmente significativo. Tu corazón te está pidiendo que confíes en esta visión, en esta energía y te sientas emocionada porque hay partes tuyas que añoran mucho atravesar esa puerta. Ahora, tal vez tú puedas también notar que algunas partes tuyas no están tan entusiasmadas. Esta es la paradoja de la que te estoy hablando hoy. Algunas partes tuyas aún sostienen miedo y tienen problemas con recibir la luz que está detrás de la puerta y esto te pide que realmente permanezcas fiel a aquellas partes tuyas que aún necesitan de cuidado y de ayuda. Yeso, ¿puedes decir algo? ¿Puedes decir algo acerca de la ascensión de las personas el próximo año? En esta época muchas personas están atravesando un intenso proceso de unificación con su alma. Ustedes podrían decir que cada vida representa un rayo del gran sol. Su esencia, su alma, es este sol. Y lo que sucede cuando tiene lugar la ascensión, como ustedes lo llaman, es que se mueven por ese rayo y se acercan a la fuente de luz. Y puede ser el caos que en este proceso ustedes se conecten con otros rayos, recuerden otras vidas que han tenido, su conciencia se expande y comprenden que son mucho más que este cuerpo humano de carne y gruesa. Lo que sucede si las personas logran conectarse con su alma es que ellos comienzan a crear desde el interior, no simplemente respondiendo a lo que la sociedad despide o espera de ellos, sino realmente confiando en la voz de su alma. Esto está sucediendo en la Tierra ahora mismo, pero hay varios grupos de personas. Algunos recién están en el comienzo del proceso y otros están bastante avanzados. Y esto es lo que es. No tengo juicio alguno en cuanto a esto. Y es muy difícil predecir lo que sucederá en la Tierra debido a esta transformación a nivel interno. Cada ser humano enfrenta la elección entre lo viejo y lo nuevo, entre el miedo y el amor. Cada día, y cuando muchas personas eligen el amor o su inspiración del alma, entonces las cosas pueden suceder muy rápido. Pero esto no está predeterminado. Este es tu propio poder de elegir. Ustedes tienden a subestimar este poder que tienen. A veces prestan mucha atención a las predicciones, por ejemplo, en lo que respecta al año 2012, como si hubiese una realidad fuera de ustedes que pueda determinar qué es lo que va a pasar con su vida. Pero son ustedes los creadores de su vida y es importante permanecer enfocados en ustedes mismos y en su vida. entonces atraerán a otros quienes están vibrando a nivel similar quienes son similares a ustedes. Yo soy cantante y toco a las personas con mi canto. Estoy tratando de hacer esto de un modo profesional y al mismo tiempo siento mucho miedo y muchas dudas acerca de cómo hacerlo. Eres muy valiente al escuchar la voz de tu corazón. Honrate a ti mismo por las elecciones que has hecho y por supuesto que el miedo está ahí. Tú tienes que comprender que el miedo se ha vuelto una especie de campo de energía alrededor de la Tierra. Es como una niebla colectiva a tu alrededor y tan pronto como tú quieres salir de ella es como si te persiguiera y tratará de hacerte retroceder hacia ella. Te está diciendo un montón de cosas falsas como no es posible lo que tú quieres y entonces la clave es reconocer la naturaleza de esta voz del miedo. Si tú te sintonizas con la energía con la frecuencia de ese miedo tú puedes saber instantáneamente que no es la voz de la verdad. Yo recomiendo dejar que el miedo se muestre a ustedes en la forma de un niño. No es un enemigo con el cual hay que luchar. Es una parte tuya que es la más vulnerable al juicio externo. Protégelo. Permítenes saber que tú estás ahí para ella. Dile cuán hermoso y valiente es y a medida que te mueves hacia adelante verás que se vuelve cada vez más fácil salir de la nera. Hay personas esperándote y queriendo realmente recibir el don que tú llevas cerca de él. ¿Qué necesito hacer con todos mis sentimientos de vidas pasadas? A veces se siente como si ellos robaran mi energía y ¿cómo debería de tenerlo? Primero reconoce que tus vidas pasadas son una parte tuya pero que no son tú. Hay aspectos de tus vidas pasadas que aún necesitan ser sanados y otra vez tú puedes ver esas partes como niños viniendo hacia ti para ser guiados. Ellos no se irán hasta que hayan sido reconocidos. Lo que tú estás experimentando de vez en cuando es que te sientes gobernado por tus vidas pasadas, por la energía traumatizada en ellas. Pero esto significa que tú no reconoces tu propio poder en el presente. No eches a estas vidas pasadas. Invítalas a venir hacia ti pero míralas como niños que necesitan ser guiados. A menudo las vidas que han sido muy difíciles también contienen un regalo para ti. La personalidad de la vida pasada sufrió dolor pero también tuvo talentos específicos y dones que tú puedes usar ahora mismo. La clave para tratar con las vidas pasadas dolorosas es verlas en la perspectiva correcta. Tú no eres la víctima de tus vidas pasadas. Tú eres su sanador. En el pasado yo he estado muy pero muy enfermo pero luego me recuperé y he conseguido un gran trabajo. A medida que me desarrollé espiritualmente del modo en que hoy lo estamos discutiendo me enfermé nuevamente y ahora ya no puedo trabajar. Aunque sé que no debería me pregunto qué hice mal. ¿Podrías por favor decirme algo acerca de esto? No tengas juicios acerca de la enfermedad o el dolor que estás experimentando. Algo nuevo quiere entrar en tu camino. Ahora aún estás detrás de la puerta por decirlo así y ahora mismo tu fe se está poniendo a prueba. Tú no hiciste nada malo. La tendencia a juzgarte por cosas que pasaron en tu vida viene del miedo. Confía en que hay un flujo mayor en tu vida que te está guiando incluso si no parece ser así. y ahora tú puedes tratar de sentir si la enfermedad te está trayendo algo que realmente es valioso para mí. Quisiera recalcarte que no te estás moviendo hacia atrás te estás moviendo hacia adelante. Quisiera hacer una pregunta acerca de trabajar juntos cooperando con otros trabajadores de la luz. He notado que a medida que voy cambiando a nivel interno me vuelvo menos agradable y más directo en mis contactos con otras personas y siento que es mejor para mi energía y para el trabajo que tengo que hacer. Aún así el cambio es tan grande que no estoy seguro de si voy por el camino correcto. Tal vez tan solo estoy asustado de cambiar tan intensamente. Lo que tú estás experimentando es que tu personalidad se está fundiendo con tu alma y a veces en el pasado tu personalidad querías ser agradable y no ofensivo o confrontativo pero ahora tú sientes que la voz de tu alma es más fuerte y que a veces necesitas crear límites fuertes a tu alrededor. Esto es parte del proceso y es importante cuando trabajas con otros y sientes que todos ustedes están viniendo desde el corazón para también sentir el respeto y tener en cuenta las partes heridas de cada uno porque aún nadie se ha fundido con su alma. Todos nosotros aún somos muy humanos. En el pasado los grupos espirituales tendían a enfocarse mucho en metas externas cosas que tenían que ser cambiadas en el mundo pero si ustedes realmente quieren trabajar juntos en este área tan solo comiencen estando juntos tan solo sentándose juntos lleguen a conocerse unos a otros en el nivel humano no lo vean desde la mente como un proyecto que tienen que cumplir sino simplemente compartan el amor y la amistad y eso producirá milagros que ustedes nunca habrían logrado solo con sus venidos. ¿Es realmente suficiente para mí o para nosotros simplemente bendecir nuestra comida y el agua antes de consumir e imaginar que está llena de todos los beneficios que nuestros cuerpos requieren y eso sí? Por favor sepan que la tierra es un ser vivo cada cosa que vive en la tierra tiene su propia conciencia y en verdad hay una cooperación entre todos los reinos de vida en la tierra tanto humanos como no humanos. La tierra quiere ofrecer su servicio a ustedes como un ser humano ella quiere sostener el florecimiento de la conciencia humana por lo tanto ustedes no tienen que sentirse culpables por el alimento que comen o el agua que usan si lo bendicen no lo hagan desde una sensación de culpa sino desde una sensación de alegría y abundancia es verdad que todo lo que ustedes incorporan a su cuerpo es receptivo al modo en que lo han tratado a lo que piensan sobre eso entonces si ustedes lo tratan con respeto y gratitud eso es esto está siendo percibido pero no lo hagan desde una sensación de culpa tengan la verdad he estado trabajando grupos con grupos por muchos años he dado mucho finalmente me enfermé y ahora ya no estoy trabajando entonces mi pregunta es ¿qué puedo hacer para estar seguro de que no pierdo mucha energía cuando estoy trabajando con grupos? tú necesitas preguntarte por qué por qué estás perdiendo energía en otras personas cómo es que ellos pueden tomar la de ti tú tiendes a conectarte con los demás muy fácilmente y en forma de entrega y tal vez puedas notar que hay cierto miedo detrás de esto también hay un talento genuino en esta habilidad pero también hay una especie de miedo ¿qué pasa si libero todas las necesidades y expectativas de los demás? ¿se me permite hacer esto? ¿ellos me rechazarán por siempre? puedes sentir este miedo averigua acerca de este miedo dentro de ti es como un niño temeroso de ser soltado de todo lo que le rodea y dile a este niño que está bien valerse por sí mismo y divertirse solo es importante para ti que seas capaz de permanecer enfocado en ti mismo mientras estás con otras personas una vez que sepas cómo hacerlo podrás trabajar con las personas otra vez más fácilmente y verás ¿cómo podemos trabajar juntos a nivel espiritual si aún hay heridas emocionales dentro de nosotros que afectan nuestras relaciones? no veas a las personas con las que estás trabajando como un medio para un objetivo es la cualidad de la conexión entre ustedes lo que determinará lo que sucederá cómo seguirán las cosas entonces si tú percibes dolor en los demás o en ti mismo cuando estás interactuando no lo juzgues y no intentes mover el pasado demasiado rápido hasta ahora todos ustedes han viajado a lo largo de muchas vidas pasadas ahora tú tienes el don de la compasión y de la verdadera comprensión de uno hacia el otro así que deja que esa energía fluya hacia los demás y hacia ti mismo sin querer sin querer cambiar nada tómate tu tiempo y otra vez lo que tú deseas orar juntos no lo puedes saber con tu mente tengo una pregunta para Yeso he estado trabajando cuidando personas por muchos años y me veo como una trabajadora de la luz nunca he hecho demasiado en cuanto a pedir protección siempre me he sentido protegida el trabajo que yo hago es muy difícil trabajo con personas adictas pero últimamente he notado que tal vez necesito necesito alguna protección sobre energías que se están adhiriendo a mí entonces mi pregunta es ¿realmente necesito protección? Sí tú necesitas protección porque tú tienes una energía sensitiva desde la cual fácilmente recojas emociones de los demás pero tienes que comprender que sólo tú puedes protegerte a ti mismo si necesitas cosas externas en algún sentido di a ti misma que no puedes hacerlo por ti mismo tienes que darte cuenta de tu propia verdadera fortaleza y también como en la pregunta anterior pregúntate a ti misma ¿por qué estas energías te están pegando a ti? ¿por qué te están molestando? ¿por qué se lo permiten? porque ellas no están ahí solo por su propio poder eres tú quien les está permitiendo estar hay una sensación hay una sensación de obligación o culpa si no lo haces para ti y para la gente sensible en general yo también le recomendaría permanecer en contacto con emociones de ira si la sienten no deseches estas emociones por malas e indignas porque a menudo ellas quieren decirte algo importante la ira puede mostrarte que tus límites han sido violados y tu alma está tratando de decirte esto a través de esa emoción no siempre se hace conocer a través de sentimientos más elevados ¿han elegido los bebés o niños pequeños o infantes ser abusados por sus padres cuidadores o sacerdotes y los cuidadores han elegido eso también? antes de que el alma adopte una nueva encarnación en la tierra elige ciertos hechos como parte de una nueva vida sin embargo nada está completamente fijo pero determinado los hechos tienen una cierta probabilidad alrededor de ellos y siempre depende de las almas que participan en el hecho que realmente suceda o no pero es verdad que el alma de un niño que es abusado tiene cierto reconocimiento acerca de la posibilidad de este hecho pero eso no quita el hecho de que el abusador tuviera una elección y cualquiera que está decidiendo abusar de alguien más sabe en lo profundo de su interior que hay un momento de elección de modo que la persona que está haciendo esto permanece totalmente responsable por lo que sucede sé que es muy difícil imaginar que un niño inocente pueda en algún sentido haber elegido ciertas experiencias de abuso y esta línea de pensamiento nunca puede ser usada como una justificación para que estas cosas sucedan pero es verdad que detrás de cada hecho hay un universo de vidas pasadas y de relaciones muy complicadas entre las almas quisiera terminar esta sesión agradeciéndoles a ustedes por su presencia y recordando la alegría de la visión de la tierra prometida manténgala viva en sus corazones y al mismo tiempo tengan ambos pies sobre la tierra tengan pasión y paciencia gracias gracias